En este programa, tú eres especial, con esta melodía iniciamos la alegría Para la ceñito, vos van a ir, y en este puntito, al televisor Para todo el Perú, damos inicio al programa más alegre del mediodía Con nuestra amiga, Gisela Voy al ceñito de la casa a descansar, llegó la hora de jugar para ganar Atención, que vamos al final ¡Wow! ¡Qué cantidad de gente! ¡Muchísimas gracias! ¡Hola! ¡Sí! ¡Pareció de calorcito! ¡Muchísimas gracias! ¡Amigos y amigas arequipeñas! ¡Arequipa en todo caso! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Amigos y amigas arequipeñas! Por permitirme el honor de poder verlos ahora, frente a frente Gracias por estar aquí, y por unirnos como un pueblo hermano ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow! El corazón se sale y se sale todo también Que se salga todo Quiero saludar muy especialmente A las que ya saben que son mis engreídas ¡Buenas tardes, ceñitos de Arequipa! ¡Mujer arequipeña! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¿Listos para comenzar? Bueno, les doy la bienvenida a todos los amigos peruanos Desde la majestuosa ciudad de Arequipa Estamos en vivo y en directo, son exactamente las 12 y 31 minutos Y en un esfuerzo, de verdad, un esfuerzo maravilloso Hecho por América Televisión Hoy llegamos con una señal perfecta a todo el Perú El cariño y reconocimiento de Arequipa para todo el Perú Ahí están sus palmas, que son para ustedes, ceñitos Que vamos conociéndonos desde Tumbes y hasta Tacna ¡Qué cantidad! ¡Señor! ¡Qué lindo pelo blanco! ¿Cómo está usted? ¡Qué gusto tenerla! ¡Oigan! ¡Buenas tardes, caballero! ¡Estoy bien resguardada! ¿Cómo la están pasando? Oye, que del día dito está por acá, ¿ah? Yo ahorita me tiro ¡Vamos! ¡Vamos! A lo que a ustedes les gusta A presentar el programa Hoy estaremos en breves momentos Mi casa Oye, vamos a ver la casa ¡Qué linda casa! ¡Miren qué linda casa! ¡Nos voy a sentarme! ¡Ah! ¡Qué linda casa nos pusieron! En breves momentos Recibimos la visita de Mari Carmen Galparo En nuestro programa Animadora de Estudio 4 Estaremos también con Con mujeres que cumplen Una maravillosa labor Como es cubrir El bloque femenino Son ellas Marisa Picasso Y Lucero Vilches Con ustedes en breves momentos Estoy también ¡Ay! Pero no solo estoy con Marisa Picasso Lucero Vilches Sino también Con Mirta Vergara La brujita de ellas Que hoy nos viene Con todo Y con los astros ¿Ah? Estaremos también Recibiendo la visita De un extraordinario Imitador Él viene para la sección Chismes Tengo chismes Arequipeños Me tienen que contar Cómo les va Con el nuevo alcalde ¿Ah? Uno dice así Otro así ¡Bueno! Pero yo veo Que Arequipa Sigue siendo una ciudad Cuidada Una ciudad limpia Y una ciudad Donde lo más rescatable Sin lugar a dudas Es su gente Y su comida Hoy en día Me tengo que ir a almorzar Les tengo que contar Que no es justo Venirse hasta Arequipa Y que ayer Me hayan invitado A cenar Lomo saltado No pues Lo pensé Que estaba en el Callao Oye Díganme Estoy en el Callao Estoy en Arequipa Por favor Lomo saltado Como todos los días De mi casa Pero hoy viene la venganza Porque me han dicho Que me llevan A un buen restaurante A comer rocoto relleno Oye ¿Dónde están? Hablando de rocoto ¿Dónde están los hombres? Levantenme las manos Levantenme las manos Ahí están Señor No me hagas Con las manos así El señor Me hace así No por favor Levánteme la mano así Nada más Por favor Los demás son copias No lo digo yo Vámonos ahora sí Con mis auténticos amigos Originales Arequipeños Me voy a la pausa comercial Me quedo con ustedes Para hacer los sorteos Hoy tenemos un extraordinario programa Ya está aquí Gisela en América Ya llegó Ya llegó Gisela en América Ya está aquí Muchas gracias por tu paciencia Mire lo bueno es que esta secuencia Y mire ya Mire ya Oye Manolo Cuidado Manolo ¿Qué haces? Manolo Ah Estamos ahí Estamos en el aire No lo veo en el monitor Pero dicen que estamos en el aire Si estamos Ah Ya estamos en el aire Estamos volados Dicen bueno Oye que locura había sido No ya estoy en el aire Déjenlo pues estoy en el aire Total La gente en todas partes Saben que estamos en el programa en vivo Y que estos errores se pueden dar Porque si no Además yo estoy llena de errores Y por eso es que estamos Quería contarles también Que hace 31 años Aquí en Arequipa Se fundó una emisora Que hoy nos permite Llegar Hasta Arequipa Estoy profundamente agradecida A Televisión Continental A Canal Continental Quien hoy cumple 31 años Y para ellos Para los que hacen posible Día a día La vida de este canal Pido un fuerte aplauso Con ellos Con ellos recordamos A sus fundadores Enrique Y Antonio Humbert Humbert Félez Vaya este video En forma de homenaje Adelante Arequipa Arequipa En 1965 Servicio de Arequipa Y el servicio de Arequipa Y el sur del país A nombre del señor Antonio Humbert Delgado Presidente del directorio Ejecutivos y personal En pleno de Radio Continental Sociedad Anónima El agradecimiento A la banca Comercio Industria A las instituciones Y organismos públicos Y privados Así como todo el público De Arequipa Y el país Por depositar su confianza Y encomendar sus mensajes A Televisión Continental Bueno y este fue Nuestro homenaje A los fundadores Hasta mañana A las 12 y 30 Gracias por hoy día Los queremos mucho Chao Gracias Arequipa A las 12 y 30 ¡Suscríbete al canal! 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 América Televisión El canal de las estrellas Presentó Gisela en América Por un gentil encargo de La mejor leche es gloria Rica, cremosa y natural Enriquecida con vitamina A, C y D Pico de Daiguo El auto más económico del mundo Philips, la línea más completa de electrodomésticos y equipos de iluminación Philips, más vida en su vida Vela, la belleza del cabello Americana, la línea oficial de Gisela en América El canal de las estrellas Nuestro canal